Lienzos con todo tipo de temáticas y técnicas son las que podremos contemplar aquí en estas salas de la Biblioteca Regional del Alcázar de Toledo. Y es que sus autores son niños de entre 6 y 12 años. Bodegones, naturalezas muertas, paisajes y sobre todo color, mucho color. Muchos también son los temas que han inspirado a los lectores más pequeños del Alcázar. Obras de los alumnos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que muestran el talento y la creatividad del taller de artes plásticas Pérez Vivar. Acuarelas, lienzos y todas las técnicas posibles se dan cita en esta muestra, que adorna la biblioteca para demostrarnos que el arte no entiende de edad y que cualquier edad es buena para iniciarse con él. Con estas obras plásticas les dejamos recordándoles que pueden admirarlas de forma más pausada. En el pasillo de la Biblioteca Regional de Toledo, hasta el próximo 20 de julio. Cuando dejas de hablar un poco, me gustas casi todo, me gustas casi nada. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda, me gustas inocente, me gustas bien madura, me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.